Soy el abogado Juan Domínguez de Los Ángeles, California. Hoy es el 6 de febrero de 2015. Tengo información de que el señor Arturo Meneses en Estelí, Nicaragua, está mintiendo, de que tengo comunicación con él y con el abogado Steve Condi. Todo esto es falso. Quiero conocer esto, clarificar estos asuntos, estos hechos. A raíz de este video que fue enviado por el abogado Juan José Domínguez, desde Los Ángeles, California, miembros que están demandando la indemnización de cuando fueron afectados por el nemagón en las empresas bananeras en Chinandega, están denunciando públicamente a José Arturo Meneses, quien fue coordinador anteriormente según el señor Leonardo Canales, quien expresó en nombre de otros miembros sentirse estafado por el señor Meneses. Se aprovechó de todo y cualquier cosita que iba a Managua y se iba para un lugar que se llama La Quinta. Y no iba a Managua a hacer gestiones y nosotros le dábamos plata para que fuera a Managua y no iba. Y así el momento, así tiene a otro montón de compañeros engañados. Yo nunca, en mi vida, en mi vida lo que tengo es ser Arturo, me han llamado porque yo le debo un peso a alguien, me han llamado a los jugadores de la policía o porque yo me haya robado algo. Siempre lo que he hecho lo he sido honesto. Lo que pasa es que aquí me andan denigrando y esto yo creo que no sé qué voy a hacer yo si voy a asesorarme a mis abogados o qué es lo que voy a hacer a esta altura. Según Leonardo Canales, el señor Arturo Meneses estuvo representando a los afectados en la región segoviana, pero que el señor Meneses lo engañó diciendo que hacía trámites de los cuales nunca se vieron resultados, pero que con este video ahora se dan cuenta que Meneses les mintió. Este señor Arturo Meneses los estuvo representando por varios años a ustedes aquí. Sí, exactamente. Comenzó trabajando bien, pero hay pruebas contundentes que es el traidor número uno que nos pegó la apuñalada a nosotros, a todos los afectados del nemagogo. Julio Cruz, quien es otro afectado, espera que con este video el resto de personas afectadas, que según él son más de 600, no se dejen engañar, ya que el doctor Juan José Domínguez desmiente todo lo que Meneses por años les ha venido diciendo. En su intervención declara que no tiene ningún vínculo definitivamente con este señor Arturo Meneses. El error más grande que tuvimos fue tener mucha credibilidad en este señor. Eso fue uno de los errores que lo mató a todos y hasta la vez pues hay compañeros que tienen una credibilidad extraordinaria en él. ¿Hace cuánto no tiene contacto usted con él? Con el doctor Domínguez podía ser unos 13 días así, rapidito. ¿Por qué me va a desconocer si trabajamos tantos años juntos y seguimos atrás? ¿Por qué me puede desconocer? Pero él sigue trabajando. Yo no sé cuál será la cosa. Y la verdad es que lo que está claro aquí es que aquí no quieren que yo siga dirigiendo porque ha sido muy duro. Pero usted sí se ha comunicado con él. Perfectamente bien. ¿Y por qué cree que ahora dice que...? Es que lo que pasa es que hay un montaje contra mí. Hay un montaje contra mí. Completamente falso. No tengo ninguna amistad, ninguna relación o comunicación con el señor Arturo Meneses. Cabe señalar que los pesticidas fueron empleados en las bananeras de Chinandega, una región eminentemente agrícola del noroeste de Nicaragua, en las décadas de los 70 y 80, y se calcula que afectaron a unas 26 mil personas a causa del pesticida y quienes aseguran que contrajeron enfermedades como cáncer de piel, esterilidad, deficiencia en el desarrollo óseo y problemas en la vista, entre otras. Con cámara de Jairo Leyva para todo noticias, les informó Harold Olivas.